La objeción es singular Ser tu amiga aunque no sepas hablar Es peculiar La vida con la objeción La objeción es singular Nadie va a poder recibir la igualdad Es peculiar Ser tu amiga La objeción 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Suscríbete! 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 ¡Uf! ¡Gracias! 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 ah I 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 Oh I 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